Aún popular entre algunos de los diputados, Cipriano Charrés, acusado de homicidio culposo, encaró este 24 de abril su desafuero. ¡Cipriano, amigo, el pueblo está contigo! Pero no lo hizo solo, pues a la par del procedimiento en la Cámara Baja, decenas de personas protestaron afuera para apoyar al legislador de Xmiquilpan. Después de todo, en el regreso probatorio de la Asociación Institucional, determinó esa creación de los dos pacientes a la declaración procedente la solicitud de esta autoridad ministerial. A pesar de la gran desconfianza a la voluntad de la diría que todas las fuerzas, todas las redes están en la acusación de la corrupción, Desde octubre del año pasado, la Procuraduría de Hidalgo empezó gestiones para proceder contra Charrés por el choque en el que estuve involucrado y en el que murió un joven de 21 años. Y con esta votación, Charrés perdió su fuero y salió a reprobar la acusación de la que afirma terminará bien librado. Muchos de los medios de comunicación que están aquí no van a publicar lo que estoy diciendo. ¡No, no, Chayotero! No van a publicar lo que pasó realmente. Van a publicar. Por fin se va a hacer justicia porque le quitaron el fuero al diputado. Ah, los que estuvieron ahí, hubo un diputado que no me dio la oportunidad de defenderme, pero yo sé que en un lapso de tiempo muy corto voy a regresar a la Cámara de Diputados. ¡Ciplano! ¡Ciplano! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo!